Bueno Ingrid, para NTN24, ¿cómo te sientes tú, tus primeras palabras tras la liberación de Rosmit? Feliz, pero con sentimientos encontrados, porque a pesar de esta felicidad que tenemos mi hijo y yo por su libertad de dos años y seis meses, no podemos estar totalmente felices mientras tengamos muchachos presos, mientras hoy madres como yo no puedan dormir tranquilos. ¿Tú Rosmit, qué le decías tú, mamá, todos estos años, todos estos dos años y medio? Bueno, fue la mamá ejecutiva, fue un trabajo en equipo durante dos años, el compromiso de entender cómo yo pensaba, en qué creía y por qué lo estaba haciendo, sabía que estábamos en lo correcto y por eso avanzamos como familia y como equipo. Bien, muchísimas gracias a Rosmit Mantilla, sus primeras palabras acá, tras haber firmado su boleta de libertad. Gracias.